El miércoles 23 de enero del 2019, al ser las 4 y 30 de la tarde, será la llegada del Santo Padre al Aeropuerto Internacional de Tucumán en un vuelo de Alitalia, donde se le rendirán al Papa Francisco los honores que le corresponden como Jefe de Estado. El jueves, el Papa Francisco se reunirá con el presidente de Panamá, autoridades gubernamentales, cuerpo diplomático y representantes de la sociedad y un encuentro con más de 70 obispos centroamericanos. El viernes en la mañana, el Santo Padre asistirá al Centro de Cumplimiento de Menores en las Garzas de Pácora y realizará el Viacrucis con los jóvenes peregrinos de la Jornada Mundial de la Juventud en el Campo Santa María la Antigua. El sábado 26, Su Santidad se reunirá en privado con un grupo representativo de jóvenes de los cinco continentes en el Seminario Mayor San José. También el Papa Francisco se reunirá con los peregrinos en la Gran Vigilia en el Campo San Juan Pablo II, al este de la capital panameña. El domingo 27 amanece con el Angelus en la Casa Hogar El Buen Samaritano, un centro de acogida para pacientes que padecen VIH, SIDA, sin distinción de sexo, religión u orientación sexual o procedencia geográfica, junto con los jóvenes del Hospicio Malambo del Centro San Juan Pablo II para el acompañamiento a personas adictas a las drogas y al alcohol. Antes de su partida de nuevo al Vaticano, el domingo 27 de enero, el Santo Padre se reunirá con los voluntarios de la Jornada Mundial de la Juventud Panamá 2019, que fueron las manos que hacen posible este evento. Esta es parte de la agenda que cumplirá el Papa Francisco, sin mencionar otros encuentros privados y los actos centrales y multitudinarios de la Jornada Mundial de la Juventud Panamá 2019.